Matías, ¿uno de los responsables de que estos equipos de unión hayan salido al frente y le hayan puesto todo en la cancha? Un colaborador nada más, creo que los responsables de todo esto son los padres, los padres y el amor de los padres a las hijas, eso creo que es lo que voy a hacer, a que se logren estas cosas tan emocionantes. Me imagino que es un momento para la historia también para vos. Sí, sí, indudablemente. No sé si en mi vida va a pasar otra cosa así, que se inauguran acá en choque, ya están en el proceso hasta que se inaugure. Haber vivido todo este proceso, indudablemente que te llena de experiencia y es gratificante. ¿Te has sentido muy acompañado, verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo, estuvo muy bueno. Así que bueno, emocionado, contento. Nos vamos con esa imagen de tus ojos brillando, de lágrimas y esas lágrimas lindas que tienen que ver con lo logramos, ¿verdad? Sí, al fin, estuvo bueno. Déjame, no sé, una palabra para las chicas, para tus chicas. Que lo disfruten y que aprendan del padre, de la experiencia. Gracias, felicitaciones. Chao.